A Norte A Norte Soñé contigo En un sueño feliz Ya el amor yo conocí La pasión y el dolor Mis ansias de vivir Y mi sentir No era para ti Y tú no estabas ahí Y te busqué Y no te encontraba Y te busqué Pero no estabas tú Y me vi solo Mantengo la esperanza De volver a soñar contigo Para tenerte en mis brazos Entregarte mi cariño Necesito encontrarte Porque sin ti No vivo Tú eres la culpable De mi agonía Mi pena y condena De noche y día Si yo te tuviera Me alegraría Tus ojos y los míos Se fundirían Tú eres la culpable De mi agonía Soy yo con tus besos En noche y día Eres la distancia Que alumbra mi día Si tú quieras cerca Me alegraría Sin verte Ni conocerte Me he enamorado de ti Sin miedo Sin miedo al existir He sentido un calor Muy intenso Dentro de mí Dentro de mí Piensa de Dios Cuanto te amo Piensa de Dios Te necesito Piensa de Dios Necesito de ti De tu cariño Nuestro amor Es imposible Y cruce para la distancia Pero sé que en el silencio Nuestro amor Nos hace falta Por ti pierdo la cabeza Tengo destrozado el alma Tú eres la culpable De mi agonía Mi pena Mi pena Y condena De noche y día Si yo te tuviera me alegraría Tus ojos y los míos se fundirían Tú eres la culpable de mi agonía Soy yo con tus versos de noche y día Eres la distancia que alumbra mi día Si estuviera cerca me alegraría Tú eres la culpable de mi agonía Mi pena y condena de noche y día Si yo te tuviera me alegraría Tus ojos y los míos se fundirían Tú eres la culpable de mi agonía Soy yo con tus versos de noche y día Eres la distancia que alumbra mi día